Bueno, estamos aquí desde República Bar en La Sabana, exactamente con parte de la producción. Él es Adrián Quesada. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, mucho gusto. Un placer. Gracias por estar acá. Gracias por esta buena noticia que nos han dado hoy de tener nuevamente a Cristian Nadal en Costa Rica. ¿Qué espera de esta fecha de concierto usted en toda esta presentación? Mira, a lo mejor yo he estado ahí viendo la gira, cómo va en México, cómo va en Estados Unidos. Ha sido una locura. Sé que también fue a España o va a estar yendo a España y realmente ha sido un sold out. Aquí no va a ser la excepción. Viene para Centroamérica. Costa Rica siempre dice presente. Así que lo vamos a tener este 17 de junio en Centro de Eventos Pedregal. Así que esperen más noticias en nuestras redes sociales, ¿verdad? Perfecto. Así que estén muy atentos a las redes sociales de HI... HI Hot Entertainment. También en las redes sociales de Smart Ticket y en las redes sociales de La Vivienda. ¿Qué podemos esperar de este concierto, de este año, a diferencia de otros? ¿Hay alguna particularidad que podamos destacar en cuanto a venta de entradas, a localidades, etcétera? En cuanto a la venta de entradas, ya vimos los rangos que van a ser muy similares a los del año pasado, donde vamos a tener un espacio de mesas que son para 10 personas, ¿verdad? Que van a dar, desde lo general, que van a dar cerca de los 32.000 colones, ¿verdad? Aproximadamente, 30 y resto de mil. Ahí quisiera no adelantarme en cuanto a eso hasta que esté el permiso del make, ¿verdad? Pero ya estamos trabajando eso, hasta el millón 380 y resto que cuesta la mesa frente al stage, ¿verdad? Y para 10 personas, ¿verdad? Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Una invitación a todos los que nos ven? Invitarlos a todos y que estén súper atentos. Denle like a las páginas oficiales, porque ahí es donde vamos a brindar todos los detalles referentes al concierto y a lo que se está viviendo poco a poco. Y muchas sorpresas que van a tener ellos en sus redes sociales, que es súper importante. Tal vez el anuncio oficial no se dio hoy de todas esas sorpresas, pero es parte de esa espera que tenemos. Sí, hoy era más que todo quitar esa expectativa que anda ya en redes sociales, que anda circulando, que hemos visto que la gente estaba ansiosa de ya oficializarlo. No hemos entrado ya en detalles, que realmente sí los tenemos. Sin embargo, por respeto al make, en eso somos súper respetuosos. Entonces, vamos a estar brindando todos esos detalles poco a poco en nuestras redes sociales. Perfecto. Muchas gracias. Miles de éxitos. Muchas gracias a ustedes.